En Arena Puerto Montt se realizó la sesión de instauración del Consejo Municipal para el año 2012-2016, en donde juró el nuevo equipo edilicio encabezado por el alcalde Gervoy Paredes y los 10 concejales, quienes juraron ante la Constitución velar por el buen uso de las leyes dentro de la comuna. Tranquilos, yo diría sereno, en el sentido de que sabemos la responsabilidad que se nos avecina. A partir de hoy nosotros queremos entregar lo que yo señalaba como un nuevo trato, en el cual debemos hacer posible todas nuestras propuestas en una agenda de corto, mediano y largo plazo. Tenemos ideas o iniciativas que tenemos que lograr sí o sí por el bien de Puerto Montt, como es el cementerio municipal, reparación y reposición de colegios, doblar el presupuesto de salud, infraestructura deportiva, el tema de puertes Puerto Montt, donde nosotros tenemos mucho que decir en el sentido de poder lograr que Puerto Montt vuelva a la categoría, es decir, tenemos un sinnúmero de temas para poder tratar y tenemos cuatro años, y algunos lo haremos, avanzaremos bastante este año, es un año que va a ser difícil, duro, en el cual nosotros no estamos apretando los pantalones porque sabemos que las cosas no son fáciles, que el presupuesto tal vez no lo diseñamos nosotros, fue diseñado anteriormente y lo vamos a aprobar con el nuevo consejo municipal. En tanto, los concejales esperan tener una buena gestión municipal, además del respaldo del alcalde Gervoy Paredes en todo lo que es la serie de proyectos, entre ellos la conectividad entre Alerse y Puerto Montt. Además, las autoridades destacan el cariño de la gente para quienes desempeñarán su segundo periodo como ediles de la comuna. Hay ejes, ideas y proyectos de la alcaldía, lo cual obviamente él cuenta con todo nuestro apoyo, sin duda el tema de Alerse es el tema fundamental hoy día de la conectividad, no solamente pasa por un tema de presupuesto comunal, sino como tú ya sabes, pasa fundamentalmente por un tema de inversión a nivel regional y nacional. Claro, bueno, resulta que yo también tengo en el cuerpo una derrota, que fue en las elecciones pasadas, pero el triunfo yo creo que se toma con mucha alegría, vale la pena el esfuerzo, el trabajo que hice durante los dos años, que estuve como concejala en reemplazo a Marcos Velázquez. Me sirvió como un piso para luego llevar una campaña de mejor manera y tener una victoria. Así finalmente la secretaria municipal Daisy Gallardo tomó juramento al alcalde Gervoy Paredes y el cuerpo de 10 concejales quienes asumen hoy el mando dentro del municipio de Puerto Montt para así llevar a la ciudad como polo turístico de conectividad y de entretenimiento dentro del cono sur de nuestro país.